Bueno, este lote está arruinado ¡Snowdash! Snowdash era el asistente leal de Snowfall ¿Qué necesitas? Limpia todo ese desorden Esos tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? No hay nada que celebrar hoy La víspera de la fogata es una amenaza Un día peligroso para toda ecuestria ¿Peligroso? Es asombroso Es el día en que recordamos como los unicornios, Pegasus y ponis se unieron en amistad para vencer a los cuíndigos ¡Esa tonta leyenda es el problema! Decirle a todos los ponis que cantar canciones y ser amables resuelve todo He pasado años estudiando magia y así no funcionan las cosas Creo que no estás entendiendo el punto Trabajo duro, aprendizaje y usar tus habilidades para mejorar ecuestria Esa es una meta digna para todo, Pony Pero adelante, si quieres irte a casa temprano, ignora todo el trabajo que tienes y pase el resto ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!